Ya tuve que ir a obligar a mi salla, ya que me traigo la risa, ya que te apacé a mi sonrisa, ya caminé con la comisa, ya cambié de lugar mi cara. Ya tuve que ir a la risa, ya que te apacé a mi sonrisa, 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 ya que te apacé a mi son Yo soy abandonador que dice situación Por siempre cambiando ya, no cambian más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer con ti Ya me ahogué en un vaso de agua Ya planté café en mi agua Veo que probar suerte abusa Ya jugué a la luz de la pusa Reí en lo marciano Ya que volando, ven que estaría no sano Fui que no fui gitano Ya estuve tranquilo, me anda la mano No sé mucho de miología Pero de mi Dios me se reía No me veía la sal me rasgando Ritmología que ya estoy aplicando Ya fue brillando, me llame, ya dejé Ya había que llame, me llame, ya pegué Su pilla y un pilla, huisa Su pilla, me pilla, voy pilla, vi pilla mentir Es que por la partida de mucha mentira Ya son verdades Dicen más y la adversidad Es un pilla, es un pilla, es un pilla De mi Dios me lo grabó Que dice con razón Por siempre cambiando ya, no cambian más Y yo, 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 cada vez más igual Ya no sé qué hacer conmigo ¡Vamos! 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 Me fui sufrir, me fui sufrir, sin que haber atriti y no hubo feeling. Venta fuerte, en una nalga arriba, de mami para que no se salga. Me iré por mi miedo de cosas de gente que ahora me da miedo. Allí me por causas al pedo, ya me empaché como yo de miedo. Ya me soy psicólogo, ya me oló, ya me oló, ya me oló, ya me oló. Ya fui antónico y fui la feta, ya fui antónico y ya hice dieta. Ya no sé bien, así es tu pitaco, a la tuja donde ahora trabajo. Y si me da mi cuenta de estaco, mejor te viene y que atrás del ato. Yo y yo, un amor, que me senta solo tu voz, siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual ya, no sé en razón con ti. Yo y yo, un amor, que me senta solo tu voz, siempre cambiando ya, no cambias más. Yo y yo, un amor, que me senta solo tu voz, siempre cambiando ya, no cambias más. Yo no tengo mucho, ni tengo poco, como no pido, no me equivoco, ni cometas, yo no me trazo. Nunca supe lo que es un fracaso. Yo y yo, un amor, que me senta solo tu voz, siempre cambiando ya, no cambias más. No me involucro en la pareja y así no sufro cuando me dejan. A mí me quise jamás en serio, entonces nunca lloro en los entierros. No pasa nada si no me muevo, por eso todo me chupo un huevo. Y no me mata la indecisión si ciudadano estoy o ciudadano. Busqué un hombre en corazón que no se entre y tú llevo un mundo una vez. Y no soy como Javier Pérez, no me importa nada si solo lo sé. Así soy yo, así soy yo, así soy yo, así soy yo. ¡Vamos arriba ahí! ¡Ven! ¡Eso! ¡Ay, arregla! ¡Ole! Dirán algunos, ay que insensible, otros dirán que me va a ser simple. ¡Vamos, vamos! Y esas palabras las lleva el viento, como no escucho, yo me caliento. No estuve arriba ni abajo ya, ni mejoro ni voy a empeorar. Y como nunca empiezo nada, yo me ponía ansioso poder terminar. ¡Ay, arreglar! ¡Ay, arreglar! ¡Ay, arreglar! ¡Ay, arreglar! Así, así soy yo, así, así soy yo, así, así soy yo. Así llegamos al final del programa, espero que lo hayan disfrutado. Nos reencontramos la semana que viene, como todas las semanas, hace ya 13 años que tiene la viola al aire ininterrumpidamente en TN. Tenemos muchas cosas por delante, no les voy a prometer nada, porque no tengo ni idea qué, pero son cosas interesantes e importantes referidas a la música, por supuesto. Yo me estoy yendo a Porto Alegre a hacer a Jorge Drexler, ¿qué más? Bueno, tenemos algunas cositas, algunas sorpresitas, y después se vendrán los grandes festivales para fin de año. Pórtense bien, y si no, llamen a alguien que esté en actividad, que esté todavía con ganas de salir a parrandear. Por mi lado me despido, será hasta la próxima. Chau.